...de voz con los que se peleará durante el mes de octubre de 2015. A la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Estos son los guantes que se utilizarán durante el mes de octubre para apoyar a la campaña de cáncer de mama. Ya se los quería llevar. Podemos mostrar a las cámaras los guantes que se utilizarán durante el mes de octubre en las peleas del Consejo Mundial de Boxeo. ¡No causa el cáncer de mama! Señoras y señores, a continuación escuchemos el mensaje que dirige el Secretario de Salud de la Ciudad de México, el doctor Armando Agüed Ortega. Muy buenas tardes a todas y a todos. Los saludo con mucho cariño, con mucho afecto. Bienvenidos a esta su casa, a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Primero que nada, un saludo muy cordial, muy cariñoso de parte de Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la ciudad, quien me ha instruido a mí y a Horacio a trabajar muy de cerca este binomio que es deporte y salud y que tenemos que insistir y trabajar todos los días. Para todos es conocido el tema de la falta de actividad física de nuestra gente, el problema de obesidad, que para mí es el problema número uno de salud que enfrenta la ciudad y el país. Pero el jefe de gobierno está empeñado en sacar adelante y en trabajar todos los días en beneficio de la gente de la ciudad. Saludo con mucho afecto, con mucho cariño a Mauricio Suleiman, presidente del Consejo Mundial de Boceo, un gran presidente. Les pido un aplauso a Mauricio por el trabajo que está haciendo. Y sin lugar a dudas, esta fotografía que está acá atrás con don José Suleiman, que en paz descanse, un gran hombre, un gran promotor del boxeo a nivel mundial. Y yo diría un gran hombre y un ser humano que se preocupó por la salud, el bienestar y tener en mejores condiciones a los boxeadores. Y sin lugar a dudas, aquí lo tuvimos, en este mismo lugar, en donde me dio este cinturón. Este cinturón es mío, no se lo voy a enamorar, ¿eh? Porque tiene mi nombre. Me declaró el campeón de la salud y lo tengo con mucha alegría porque lo tengo en lugar aquí en mi oficina muy especialmente. Y sin lugar a dudas, el boxeo es un deporte que, pues, ha traído una gran felicidad a los mexicanos, así como el fútbol. Pero es un deporte muy querido y aceptado y deseado por todos los mexicanos. Así que, Mauricio, felicidades y que sigas el ejemplo y el trabajo de tu papá en el sentido de seguir cuidando la salud de las boxeadoras, de los boxeadores, promoviendo todo lo que sea en beneficio de ustedes. Y ya lo decía Mauricio, el jefe de gobierno arrancó la iniciativa de darle servicio médico a todas y todos los boxeadores, y no solamente a ustedes, a las familias de ustedes y a todos los que tienen que ver en el boxeo. Yo decía, bueno, no todos los boxeadores son Juan Manuel Márquez, Julio César Chávez, que podrían tener recursos para atenderse en un hospital privado, en una situación. Yo sé que hay boxeadores que se suben a pelear y ganan 4 mil, 5 mil, 6 mil pesos. Y si bajan con un problema en un ojo, un desprendimiento de retina, o tienen algún problema neurológico, una fractura, pues ese dinero no le va a servir para atenderse. Una resonancia magnética puede costar hasta 22 mil pesos. Una tomografía, estudios sofisticados, especialistas, medicamentos. De tal manera que la protección es para las boxeadoras, los boxeadores, y para todos los que tienen que ver con el boxeo. Los que llevan la cubeta, los que les ayudan, todo el mundo en ese sentido. Así que, esa es una decisión y un compromiso de Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno, de proteger la salud y la vida de todas y todos los que tienen que ver en este tema del boxeo. En segundo lugar, saludo con mucho afecto a mi querido compañero Horacio de la Vega, director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, con quien estamos haciendo mucha actividad, mucho trabajo en el sentido del deporte y la salud. Comentaba del tema de la falta de activación física que tenemos. Somos el primer país en obesidad en los niños y el segundo en adultos. Necesitamos que se muevan y que hagan ejercicio hasta este momento.